Bien, pues hoy es día 3 de diciembre y estamos con José Monuera Alidón, representante en la mesa del Museo de la Ciudad de Totana por la formación VOX. Pero además también nos consta que es una persona comprometida con el yacimiento arqueológico de La Bastida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando dices comprometido, pues no quiero con ello diferenciarme de ningún totanero, que entiendo que todos los totaneros están comprometidos por La Bastida. Algunos tendrán más conocimiento y otros tendrán menos, pero evidentemente el compromiso creo que es del pueblo en su conjunto y creo que eso no es ninguna peculiaridad de la que yo pueda presumir. Yo quisiera decir que, como ya has dicho, estoy representando al partido VOX en la mesa del museo que se está llevando a cabo en Totana. Y bueno, el motivo aquí un poco de mi comparecencia es decir que lo que está ocurriendo en Totana con el tema del museo realmente subpone un desvío de atención en lo que realmente debería ser el objetivo primordial, cultural en Totana. Nosotros pensamos, al igual que muchos totaneros, que el principal elemento sobre el que debe rondar la vida cultural totanera es la bastida. La bastida es un elemento que a nivel turístico, a nivel cultural de toda índole, es un foco con unas perspectivas de presente y futuro, y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, de una dimensión fuera de lo normal. Entonces, pensamos que Totana debe de apostar por la bastida. De hecho, Totana en cierta medida está apostando por la bastida. Lo que sí que echamos de menos es una falta de liderazgo, una falta de liderazgo por parte de las instituciones. Las instituciones totaneras pensamos que son las primeras que tienen que asumir el liderazgo de ese destino que debe de alcanzar la bastida, que es llegar a un punto en que sea un lugar de referencia a nivel mundial en lo que es la edad del bronce, la prehistoria y nuestras raíces. Desde ese punto de vista, pues nos ha llamado mucho la atención cuestiones como, por ejemplo, la recientemente suscitada, en cuanto a que las piezas que aquí se encuentran, en estas instalaciones tan bonitas que tenemos aquí, pues que se iban a llevar fuera de Totana. Pensamos que sí, que evidentemente vivimos en un momento de penuria económica, en un momento de dificultad, y que evidentemente los recursos son escasos y hay que aprovecharlos de la mejor manera. Pero bien es verdad que en momentos así es cuando los gobernantes, los dirigentes, realmente tienen que dar el do de pecho y es cuando se puede apreciar su capacidad no solo de imaginación, sino de resolver los problemas. En las situaciones difíciles es cuando los gobernantes tienen que ir por delante, ir los primeros y liderar las cosas. Nos gustaría que nos aclarara una cuestión de entrada. Hemos empezado hablando del museo, la mesa del museo de la ciudad de Totana. Otra cuestión muy distinta es el proyecto que surge en 2008 del proyecto Parque Arqueológico de la Bastida. Son dos cuestiones que pueden, en un momento dado, encontrarse, pero que tienen una diferencia clara. Efectivamente. Nosotros partimos de que hay una línea de trabajo que es la creación, una línea de trabajo que ya está preestablecida y que está en marcha, como tú bien has dicho, desde el 2008, que prevé la creación de un parque arqueológico aquí en la Bastida. Ese parque contempla la construcción de un museo monográfico, contempla la musealización de lo que sería el entorno de la Bastida y contempla la recuperación de las piezas, su puesta en valor, su catalogación y todo el trabajo que eso conlleva. Ese proyecto fue asumido en su día por el ayuntamiento, por la comunidad autónoma y por la Universidad Autónoma de Barcelona, que son los que están llevando a cabo las investigaciones in situ. Y además se dotó de una cuantía económica muy importante, que se ve aquí, se ve en el yacimiento, es decir, que a la vista está, que no ha caído en saco roto el dinero que aquí se ha venido invirtiendo. Esa ayuda económica concluyó en 2013, pero no obstante, aquí se ha seguido trabajando, se han seguido haciendo cosas y a la vista está de que se sigue avanzando en lo que es la evolución del yacimiento. Pero con motivo de la pregunta que me haces, no podemos perder el norte de que aquí lo que se está haciendo, los impuestos que se han recaudado y que se han invertido aquí, lo que se le ha dicho a los ciudadanos y lo que se ha acordado, tanto la comunidad autónoma como el ayuntamiento como la Universidad Autónoma, es la creación de un parque arqueológico y con un museo monográfico. Ese museo, está el edificio, pero falta lo que sería la musealización, lo que es la conclusión de ese museo. Entonces nosotros pensamos que cuando se hace y se gastan energía y recursos y tiempo en hablar de una mesa de un museo para buscar una localización en Totana de un museo, pues pensamos que tal y como está la situación, lo lógico, lo razonable sería concluir lo que ya tenemos prácticamente, porque el museo, vamos, yo me atrevería a decir que con lo que hay aquí y el patrimonio que hay y habrá personas más capacitadas que yo que podrán desmentir lo que digo o reafirmarlo, pero el Museo de la Bastida podría estar abierto para el verano del 2021. Podríamos tener en el verano del 2021 con un esfuerzo relativamente pequeño en cuanto a economía, porque es que está casi todo hecho, queda mucho por hacer, pero hay una base muy importante que está hecha que ya daría pie para que ese museo empezara a funcionar ya. Estamos hablando del verano del 2021, estamos hablando de que estamos en una pandemia, estamos hablando de que esa pandemia acabará algún día, habrá una vacuna y la gente cuando salga necesitará, querrá, digamos, con unas medidas de seguridad, pero con la vacuna y todo, pues querrá conocer y querrá salir. Tenemos que estar preparados antes de que eso llegue y el esfuerzo pienso que es pequeño y gran parte del camino en cuanto al museo está andado. Entonces, dilapidar el tiempo, crear cortinas, a mi entender, cortar cortinas de humo, en vez de coger y tomar el liderazgo de lo que es el desarrollo de este museo, pues pensamos que es, sinceramente, perder el tiempo. Bien, ha habido desde algún estamento, se ha estado hablando de que había aquí una cierta irregularidad en el tratamiento de las piezas arqueológicas. Efectivamente. Porque habría una obligación de la Universidad de Barcelona de haberlo entregado al Museo Arqueológico de Murcia, según parece. Pero hay cuestiones que en esas afirmaciones no se tienen en cuenta. A ver, a mí, cuando vi el otro día la intervención del jefe de servicio de patrimonio, pues con todo lo respeto hubo algunas cosas que me llamaron la atención. Y una de ellas, pues que se aludiera a una cierta legalidad en cuanto a la situación un poco extraña en que se encontraba ahora mismo el patrimonio de la bastida, los bienes. Sinceramente, vamos a ver, si hubo un acuerdo en su día con la Universidad de Barcelona, con el ayuntamiento, de que esas piezas estaban aquí y su objetivo era la creación de un museo, entonces pensamos que está fuera de lugar decir que ya han estado aquí bastante tiempo. Es más, la Universidad Autónoma, como es su obligación, ha ido pasando permanentemente o periódicamente un inventario detallado de las piezas que se están sacando. Quiere decir que las piezas están aquí porque tienen que estar aquí, porque no pueden estar en otro sitio, pero que la comunidad autónoma sabe las piezas que hay, sabe las que se han extraído, están catalogadas, con lo cual se está cumpliendo con el acuerdo que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Que nosotros sepamos, no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Lo único que pasa es que me retrotraigo a lo que comentaba antes. Lo que vemos aquí es que hay una falta de liderazgo, una falta de empuje, una falta de querer terminar las cosas y solamente desde mi punto de vista achacable a nuestro ayuntamiento. Liderazgo y también un poco de unidad. Aquí lo que observamos es que hay diversas opiniones, a veces no concordantes o incluso divergentes, y entre diversos, incluso los partidos y los distintos estamentos que surgen. en su experiencia como miembro de la mesa del museo de la ciudad, que hemos hablado que no tiene nada que ver, ¿aprecia usted esta cuestión que le estoy planteando? Hombre, por supuesto que lo aprecio. En primer lugar, quiero decir una cosa. Yo aquí estoy representando a Vox. Lo primero que yo observo es que cuando el Estado, el establecimiento, lo establecido ahora mismo, es marginar a aquel que dice algo diferente y especialmente si es de Vox. Es decir, yo percibo que el esfuerzo que está haciendo tanto a nivel estatal como a otros niveles es marginar a gente que decimos cosas tan legítimamente como las pueda decir cualquiera. Lo cual, ya de por sí, denota una falta de, digamos, de democracia. ¿Por qué la democracia es respetar lo que digan todos y intentar absorber de ahí? Entonces, a colación de lo que me preguntan, lo lógico sería que todos aportaran, que todos sumaran y que todas las ideas fueran en único sentido. El único sentido lógico es que la bastida debe de ponerse en su sitio que le corresponde a nivel mundial y para eso todos los esfuerzos son pocos. Y todos deberían de sumar. Pero, como tú dices, pues yo también percibo que aquí la visión quizás es más corta. Yo, por ejemplo, he visto detalles aquí como, por ejemplo, que venga un ministro, todo un ministro de Cultura, hace exactamente un año y, bueno, y ver cómo, pues, mismamente el concejal de Yacimientos pues lo recibe, sale en la foto y se marcha. O sea, en lugar de acompañar a un ministro en la visita, acompañar a una delegada que vino de, a la directora general de, a la consejera de Cultura, perdón, es decir, vamos a ver, estemos más de acuerdo con la idea de quien venga aquí, quien venga aquí está poniendo en valor la bastida y está poniendo en valor a Totana. Entonces yo pienso que la mínima cortesía que se puede tener no es dar la mano y salir corriendo, sino acompañar y estar y dar la cara. Entonces yo he visto cosas así que la verdad es que me llaman mucho la atención y me empujan a decir las cosas que estoy diciendo aquí. Evidentemente. Hace pocos días, hace pocas fechas, se reunió la famosa mesa del Museo de la Ciudad de Totana, de la que usted, como ya nos ha reiterado, forma parte. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿Se tiene en cuenta la bastida, el yacimiento donde nos encontramos ahora mismo, o no? ¿Qué se piensa ahí dentro de ese grupo? ¿Qué es un grupo consultivo político? A ver, es un grupo, a mi entender, es un grupo que ha creado el ayuntamiento, supongo que es consultivo y evidentemente pues tiene una parte política y una parte técnica. El objetivo que yo he percibido en esa reunión que me comentas, pues bueno, es que es lo que se pretende, es buscar una localización para tener un museo en la ciudad. Exclusivamente eso. Incluso deslindándolo un poco de la bastida. Precisamente yo, en una de mis intervenciones dije que era totalmente imposible desligar un museo de la ciudad a la bastida, a lo cual parece ser que finalmente pues hay un consenso o un cierto acuerdo en que eso no tiene ninguna lógica. Entonces, básicamente la función que yo, el objetivo que yo he percibido en esa mesa es el de buscar una localización, pero obviando por lo menos a priori, yo desde luego voy a trabajar para que eso no sea así, obviando que ya tenemos una localización, tenemos un proyecto por concluir y que este proyecto yo pienso y nosotros pensamos que aparte de que se ha iniciado antes, pues debe de concluirse antes y además puede empezar a dar resultados antes y además el coste de ponerlo en marcha también es menor. O sea, porque aquí se están analizando muchas cosas y nosotros analizamos no solamente, pues claro, tener un museo de la ciudad, pues claro, yo soy totanero, claro, y más cosas y un circuito de carrera, vamos a ver, todos queremos que Totana vaya diciendo vayas cosas, pero lo primero que tenemos que tener es los pies en el suelo y no lanzar cortinas de humo sino centrarnos en las cuestiones que tengamos más a la mano. Correcto, hablemos un poco ya prácticamente para terminar, no sé si querrá comentar alguna cuestión más, pero hablemos un poco del futuro, para que esto lo que estamos hablando para que el Museo de la Bastida, aquí la parte que queda que hacer del proyecto parque arqueológico se lleve a cabo, hará falta financiación, esta financiación evidentemente tendrá que venir de estamentos del Estado o de Europa o de otras cuestiones y aquí ¿quién debería de intervenir? Quizás los más legitimados serían la Universidad de Barcelona, por ejemplo, o desde su punto de vista qué es lo que debería de hacerse. ¿Te refieres a la captación de fondos o al desarrollo de las investigaciones? Vamos, el desarrollo de las investigaciones está claro que siguen, ¿no? Ahora mismo estamos viendo que hay gente trabajando en el laboratorio que está detrás de usted, ¿no? Hablemos de futuro para terminar en lo que sería el museo de la Bastida, la parte que queda del famoso proyecto del 2008 del parque arqueológico de la Bastida. ¿Para esto hace falta fondos? Bien, pues esos fondos se han de establecer desde nuestro punto de vista por varias vías. La vía institucional y la vía privada. La vía institucional en primer lugar por parte del ayuntamiento, en la medida de lo que pueda, ya sabemos que no puede, pero hay que sacar un poco de imaginación e intentar ver cómo se puede aportar, porque hay aportaciones que no son económicas directamente, pero que sí que tienen una repercusión económica. Entonces, ahí el ayuntamiento es donde pensamos que debe de trabajar y hay propuestas que se pueden hacer. Luego, por otro lado, desde el punto de vista público, tenemos a la comunidad autónoma, que evidentemente hay que hacerle saber que ya lo sabe, pero no está de más que constantemente se le vaya mentalizando que ellos ya lo sabrán, pero esto que tenemos en Totana, la Bastida, es algo único en el mundo y es único en Murcia y tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Por lo tanto, la comunidad autónoma también ha de estar interesada en las dotaciones económicas que pueda aportar. En segundo lugar, el Gobierno de España, ya cuando estuvo aquí en su visita, el ministro, José, a ver si me acuerdo del apellido, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, tuve la ocasión de hablar con él y en aquel momento el gobierno que había era un gobierno un poco de transición, porque fue aquello de la oposición de censura, el Frankenstein, ese no sé qué, y luego el Frankenstein se convirtió en el Torrebruno y creo claro, pero este hombre pues resulta que fue de los pocos ministros que lo apartaron. Pero en una palabra que tuvo ocasión de intercambiar con él, pues él no prometió nada, pero sí dio a entender que si él seguía en el cargo, que por supuesto que la Bastida era algo que iba a tener en cuenta y por supuesto pensamos que el Estado, el gobierno del Estado es otra parte importante que se ha de implicar en este proyecto, de hecho ya lo ha hecho, en su momento lo hizo también, porque había varios ministerios implicados, ¿vale? Y la tercera y la cuarta institución sería por supuesto la Universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona es una universidad que está lógicamente comprometida a muchos niveles nacionales e internacionales, de hecho ya captó dinero aquí pues para, por ejemplo, el tema de Nacional Geography, eso lo consiguieron ellos, la última dotación que dio la comunidad autónoma a través del ayuntamiento se consiguió gracias a ellos porque ellos fueron los que se dirigieron a la comunidad autónoma y vendieron un poco lo que aquí hacía falta en cuanto a mantenimiento de la muralla, una serie de cosas, quiero decir que la aportación aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona no solamente a nivel técnico, científico, sino a nivel económico está demostrando y ha demostrado que es uno de los principales eslabones, pensamos que esos son los principales elementos en cuanto a las instituciones públicas, por no hablar de Europa, que a lo mejor algún dinero puede venir de Europa, pero lógicamente los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros, si el ayuntamiento no ejerce el liderazgo, si no se empuja a la comunidad autónoma, si no se empuja al gobierno, si no se le hace presión a un ministro cuando viene aquí, presión en el buen sentido, cuando viene aquí a la visita, que yo sepa aquí a Totana han venido ministros dos veces, a Coato me parece que vino una vez una ministra de Agricultura y que yo sepa es la segunda vez que viene un ministro, yo no estoy muy informado, pero desde luego si no son dos veces se podrán contar con los dedos de la mano, entonces te viene un ministro aquí a la abastida, pues lo menos que puede hacer es bueno que ese ministro perciba que los Totaneros nos creemos que tenemos algo importante aquí y para eso pues hay que estar con él y decírselo y vendérselo, y coger e irse uno a otras cosas que supongo que serían más importantes, pero en cualquier caso la vía pública y luego tendríamos la vía privada, ¿en qué consiste en la vía privada? Muy sencillo, en primer lugar abrir una suscripción popular, un mecenazgo popular y potenciar que todos los Totaneros que lo deseen puedan hacer aportaciones, abrir una cuenta en el banco, la abastida, y que puedan hacer aportaciones pues los niños pues desde 5 euros o 1 euro, aportaciones digamos que le permitan a esas personas decir que en la medida de su esfuerzo pues uno aporta 20 euros, otro aporta 50, pero la abastida eso tiene una repercusión y una atención que merece digamos el esfuerzo económico que cada Totanero se pueda permitir. Esos detalles son muy importantes porque a la hora de tomar decisiones políticas como por ejemplo lo que se intentó hacer aquí de llevarse las piezas pues tiene mucha trascendencia porque el hecho de que haya 1.000, 2.000, 3.000 Totaneros, Lorquinos, Alameños, donde sean, bienvenidos, catalanes, madrileños, que tengan, que se suscriban a ese mes en algo popular hace que cualquier político que en un momento determinado quiera tomar alguna decisión sabe que tiene gente que digamos una cantidad de gente importante que va a estar avalando o rechazando esa decisión y también no nos olvidemos y con esto quiero concluir que la empresa privada puede recibir importantes beneficios de la abastida y que en cierto momento en cierto modo también pensamos que puede estar interesada en lo que sería potenciar la abastida e invertir en la abastida y hay empresas muy importantes en Totana y fuera de Totana y también hay empresas que siendo menos importantes pues si la situación económica se lo permite estoy seguro de que más de uno pues estaría dispuesto a dar unas cantidades simbólicas pues no sé 500 euros, 1000 euros dentro de lo que su economía le permita entonces pensamos que vía para conseguir dinero para seguir potenciando la abastida pensamos que la hay no es fácil por supuesto pero hay que explotarla y hay que trabajarla para terminar y para sintetizar el objetivo claro con respecto al yacimiento de la abastida donde ahora mismo nos encontramos ¿cuál sería? El objetivo es poner a la abastida donde se merece tenemos un diamante aquí y además tenemos un equipo de personas con la capacidad para pulirlo para sacarle brillo a ese diamante y para que sea un diamante único el objetivo nuestro es que Totana asuma ese objetivo que Totana se lo crea y que haya un liderazgo por parte de la institución de la principal institución de Totana que se llama su ayuntamiento y que promueva en primer lugar que estas instalaciones se conviertan en museo en un plazo de aquí al verano que es perfectamente factible y con un coste mínimo entonces en lugar de dar pasos atrás y llevarnos las piezas a Murcia vamos a dar pasos adelante y con el mismo coste con el mismo coste de seguridad que cuesta estar esto así en las condiciones en las que está se ponen las piezas se pone el museo y empieza a ingresar porque se puede ingresar y se pueden hacer cosas también en colaboración con la hostelería en cuanto al alojamiento hosteleros y demás de todas las zonas se pueden hacer muchas cosas pero hay que liderarlas y tenemos que creérnoslas ese es nuestro objetivo poner a la batida en su sitio y en primer lugar que los totaneros se lo crean y asuman ese objetivo muy bien muchas gracias por atendernos a vosotros gracias Gracias.